¡Suscríbete al canal! ¿Qué vas a hacer? Tengo un libro proyectado que es sobre estética y belleza y cómo estar bien, bárbara, divina a los 40, que la verdad tengo todos los secretos, cuento todo. ¿Cómo está, señor camarógrafo, cómo está a los 40, de arriba para abajo, de abajo para arriba? Bien espléndida. La comida, la alimentación, todo lo que es la medicina anti-aging, que es lo que se viene, que yo hago eso, todo lo que es maquillaje, make-up, cómo cuidarte del sol, el tema del botox, las arrugas, los rellenos, sí, los no, qué está bueno y qué no está bueno. Es muy interesante. Claro que sí. ¿Y en tele? Y en tele, después de junio, tengo un programa ahí en la gatera, como diríamos en nuestra jerga. Claro, porque con tanto bebé te vimos. Claro, no, no, ahora no. Hace, ya el año pasado hice dos años tendencia, que fue un programa de moda, así que ahora incursionaré también en el tema este de estética y gimnasia, que es lo que más me gusta. Bueno, le pedimos una vueltita, porque tenemos que salir a pasarela, la señora va a conducir el desfile con belleza santafesina. ¿Qué te parece Santa Fe? ¿Qué te parece el lugar? Las mujeres, Santa Fe divino. Me contaba a las chicas recién, este puerto me parece increíble, soñado, así que nada, estoy orgulloso de Santa Fe. Muchísimas gracias. A ustedes, un gusto. Gracias.